El colectivo de la empresa Valvo diversifica producciones, sustituye importaciones de materias primas, surtidos y participa en encadenamientos productivos, inmerso en la ejecución de medidas para el perfeccionamiento de la entidad estatal socialista. Mediante iniciativas creadoras aporta a la economía nacional en medio de la crisis y el recrudecimiento del bloqueo. Así lo constató el miembro del Comité Central del Partido y jefe de su departamento de organización, Roberto Pérez Jiménez, acompañado por Rafael Pérez Fernández, también integrante del Comité Central y primer secretario de la organización política en el territorio, entre otros directivos. Indagó con trabajadores sobre el sistema de pago, la labor anirista, el funcionamiento de las organizaciones en particular del partido como centro del trabajo político ideológico. En otro escenario, Pérez Jiménez intercambió también con jóvenes talentos egresados con título de oro de la Universidad de Guantánamo quienes expusieron cómo cumplen las misiones en sus puestos, sus aportes en los centros de labor y en las comunidades, su compromiso político y como reservas de cuadros administrativos. Exhortó a que se consagraran como servidores públicos en la avanzada, en la aplicación de la ciencia y la tecnología en todos los procesos. La visita del secretariado del Comité Central a Guantánamo es parte de la materialización de los conceptos, ideas y directrices emanadas del VIII Congreso del partido. Desde Guantánamo, Isaac García Cárdenas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.